Música 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 Mira el color Águila cumpia, vamos arriba Águila cumpia, vamos abajo Águila cumpia, arriba, abajo Todo está aterrizando Aquí le ponemos de ritmos dadosos Original, la vivan y un famoso Cubano Y se conozco los mozos Y verás que se está contacto A continuo Águila cumpia, vamos bailando Moviendo la cintura y gozando Con las manos arriba volando Como el águila que va pasando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien en supera el No, 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 no.